Como resultado de las lluvias, los especialistas prevén la crecida de los ríos Prinzapolca, Escondido y Grande de Matagalpa. Los mayores acumulados podrían registrarse en el Caribe Sur. Estamos dándole seguimiento principalmente al río Escondido, al río Prinzapolca, al río Grande de Matagalpa, los cuales han aumentado sus caudales dada la abundante precipitación que ha caído en los días anteriores. Entonces, estamos siguiéndolos muy de cerca para ver cuáles serán los niveles que podrán ellos alcanzar con las precipitaciones que estarán cayendo. En el Pacífico se esperan precipitaciones ligeras y tormentas eléctricas el martes, mientras que para el 19 de julio habrán pocas probabilidades de lluvias, según los meteorólogos. Llegaremos a un miércoles 19 de julio acá en la ciudad capital con pocas probabilidades de lluvias. Para el día jueves prevén el ingreso de otra onda, la número 15. Por ello, los especialistas recomiendan a los pescadores del Caribe tomar medidas de prevención, ya que podría haber aumento del oleaje. Vamos a tener malas condiciones de tiempo en esa zona, entonces es posible que se hayan algunos oleajes cerca de dos metros de altura. Finalmente, los meteorólogos señalaron que debido a la instalación del periodo canicular, en las próximas semanas podrían disminuir las lluvias. Pablo López, TV Noticias.